Tenemos aquí a nuestro amigo Rafael Linares Guerrero, compadre. Siempre que él viene aquí se arma la de Notemene. Siempre, siempre hay algo, siempre hay un lío, siempre hay gente peleando. Diablo, pero este hombre... Pero uno lo trae, uno lo trae porque... Es guerrero, es guerrero. Es guerrero, es guerrerista, guerrerista el hombre. ¿Qué tal, hermano? Buenos días a todos ustedes, a su público y a toda la franja que también se sienta a brechar ahí. Es brechar la quinta pata. Yo soy un brechero también, sobre todo. Y a veces lo brecheo a ustedes. Tenía días que no venía por aquí, pero ustedes saben que siempre acudo al llamado de ustedes que son mis amigos. Se nos han acumulado los temas. Así es, muchas cosas. Vamos a empezar por lo más reciente que vi en tu canal. Al porcentaje, pues yo también te brecheo. Te doy tu brecha. Yo te vi hablando sobre un tema al cual yo me refería aquí. La comparecencia así intempestiva, así rápido de Hipólito Mejía, a la cabina del Sol de la Mañana, respondiéndole a Martín Esposo ante una exigencia de Martín Esposo, diciéndole, pero ¿cómo usted se atreve a hablar del tema de Haití y de la mano de obra, de una legalización de la mano de obra haitiana? Y bueno, le dijo muchas cosas, ¿no? Incluso diciendo, mira, tú te estás protegiendo de alguna manera a un hombre tuyo que es Limber Cruz. Pero Hipólito dijo algo ahí que me llamó mucho la atención y no tiene que ver con ese tema, aunque lo vamos a tocar ahorita. Esto es de la mano de obra haitiana. Él dijo que protegieron, le chancearon a Víctor Gómez Casanova de su gestión en la Autoridad Portuaria Dominicana. Sí. ¿Qué tú crees sobre eso? Porque él dijo así, lo chanceamos. Mira, recuérdate que Víctor Gómez Casanova, Danilo Medina, lo designa como director de la Autoridad Portuaria Dominicana en el 2016. 2016 al 2020, Víctor Gómez, lo primero que hizo fue que se distanció del PRD. Y hablo así porque conozco bien ese caso. Se distanció del PRD en el sentido de que cuando Miguel, como presidente del partido, le enviaba a algunos compañeros hacia Caso Miss. ¿Y ese cargo fue...? Ese cargo era del PRD. Lo que pasa es que Víctor Gómez inteligentemente comenzó a proponer, fue el primero que propuso que Danilo Medina se podía presentar en virtud de la constitución que había sido promulgada en el año 2015. Porque la ley, analizando un tema del principio de irretroactividad de la ley, Víctor Gómez fue el primer funcionario que salió con eso. Era del litoral del PRD y eso generó muchas críticas, generó muchísimas contradicciones, le generó contradicciones a nivel interno en el PLD, porque recuérdate que aún Leonel Fernández estaba allí y generó algunas cosas que después se configuraron en contra de él. Pero era muy conveniente que lo dijese un hombre que no perteneciera al PLD. Sí, pero en este caso, Víctor Gómez, que era un hombre de la cercanía de Miguel Vargas, se entendía como que era el PRD que estaba proponiendo eso. Y se le llamó, no digo que se le llamó en mal la atención, pero manéjate con eso porque no queremos meternos en problema interno en el PLD, porque Leonel Fernández está ahí y él lo que hizo fue distanciarse del partido. Ah, pero mira, qué bueno que tú lo aclaras, porque eso se entendió aquella vez como que eso fue consensuado con Miguel Vargas. No, 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 porque recuérdate que cuando él comienza a plantear eso, la reelección o el proceso reeleccionista de Danilo Medina, le faltaban tres años, le faltaban tres años, tres años. Entonces, un funcionario que fue el último o uno de los últimos que designó Danilo Medina para estar en la portuaria, un funcionario cercano al PRD que saliera con eso, entonces el PRD tenía una alianza estratégica de corte electoral, dependía de Danilo Medina, pero si Leonel Fernández era el candidato también iban a pactar, porque ya había un rompimiento con el PRM-PRD en aquel momento. Un PRM-PRD naciente. ¿Qué fue lo que lo cambió todo? Bueno, lo cambió todo la suspensión de las elecciones. El PLD tenía ganada cerca del 60-70% de las elecciones antes de suspenderse las elecciones de febrero. ¿Y qué ocurrió? Bueno, que la población se viró. Y ahí mucha gente comenzó a virarse. Pero ya Víctor Gómez le debía esa al grupo de Leonel. Y ya Víctor Gómez le debía esa al grupo de Luis en el PRM y el mal manejo que tuvo en la portuaria dominicana. Recuérdate que le hicieron un show por una camioneta y un vehículo que él se había quedado con ella. Se estaban buscando hasta el último. Y ya tú sabes, ya eso fue dirigido. Él habilidosamente, hábilmente, se acerca a Hipólito Mejía. Hipólito, que es un hombre, tú puedes decir lo que tú quieras de Hipólito, pero Hipólito no tiene maldad. Hipólito lo ve como un hijo. Y además, hijo de doña Carmesina y hijo de don Víctor Gómez Berriés. O sea, dos figuras importantísimas e históricas de la República Dominicana y que son amigos de Hipólito Mejía. Fueron amigos de Hipólito en un momento determinado. Y Víctor también, porque Víctor jugó un papel importante en la cercanía de Hipólito. Hipólito lo chancéó. La pregunta que ustedes no se han hecho es ¿qué fue lo que pasó después de ahí? Que Hipólito le dé ese tablazo cuatro años después a Víctor Gómez. Porque Elioge se fue tazo. Porque mira cómo Víctor inteligentemente se cuadra con Danilo para promover la reelección en el 2017 y luego hace esa transición y entonces pasa a ser protegido por Hipólito. Ahora, ¿qué pasa entre Hipólito y Víctor Gómez? Es que Hipólito va a hablar del tema haitiano, por ejemplo, y de repente le meten un tema y dice no, el que estaba ahí era que tenía un desorden, que si yo no meto la mano cae preso. O sea, eso no se puede ver como algo aislado. No, 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 no. Eso es algo que él... No fue una ocurrencia del momento. No, 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 no. Hipólito es un zorro político. Y recuérdate que quiere colocar a Carolina Mejía como candidata presidencial. Yo lo hiciera también si fuera mi hija. Además, Carolina es alcaldesa del Distrito Nacional. Hipólito es un expresidente de la República y el natural que él quiera colocar a su hija. Entonces, Hipólito no hace nada a la ciega. Ni tampoco ese tema haitiano. Ese tema Hipólito no lo está tocando. No, no. Hipólito lo está tocando porque eso tiene un trasfondo político electoral. Y él quiere capitalizar toda esa negatividad como zorro político, porque aquí nadie está viendo eso. ¿Qué es lo que está haciendo Hipólito cuando plantea el tema de la necesidad de la mano de obra haitiana colocándose a favor de esos grupos empresariales que están molestos con el gobierno antes de que se coloquen al lado de Lionel, antes de que se coloquen al lado del PLD? Entonces, Hipólito habilidosamente trata el tema, conoce el tema a profundidad y es lógico que te defina una posición. Él lo dijo ahí mismo. Él cuando mencionó a Bisonó, ¿se acuerda? Sí, claro. Él dijo, mi amigo Bisonó. Mi amigo Bisonó. Está preocupado porque tiene un proyecto que hacer y se les están llevando a los haitianos. Pero ¿quién es Bisonó? Uno de los grandes constructores de unidades de apartamento modestas para la población que quiera su primer apartamento. Es un capital político importante, un capital económico importante y que está sufriendo de verdad. Entonces, antes de que Bisonó se cuadre con Lionel, Hipólito le entra a su gobierno para que no se divida tanto. O sea, todo eso es un cálculo político electoral que aquí no se ha evaluado a profundidad el tema... Pero Casanova. Sí, sí. ¿Por qué? Pero discúlpame. Aquí no se ha evaluado a profundidad antes de entrar ahí o seguir ahí. Sí. El tema migratorio. Porque el tema migratorio se trata de una sola forma, que es de la forma patriótica, pero no de la forma económica. Pero esa parte la podemos desarrollar más adelante. En cuanto a Víctor Gómez, bueno, yo creo que él debió decir ya al día de hoy desmentir a Hipólito o decir, usted está hablando mentira, usted está diciendo una falacia, yo nunca he ido donde usted, porque Hipólito lo señaló a él. Pero fue a la casa de Víctor Gómez. O sea, él fue a la casa de Víctor Gómez. Bueno, pero lo que pasa... Y nadie lo defendió tampoco. Sí, nadie dijo nada. Bueno, es que no lo pueden defender porque él tuvo cuatro años. Lo que pasa es que estos funcionarios no entienden. No entienden. Que cuando están en el poder administran la cosa del Estado, administran una nómina del Estado. Y administrando la nómina del Estado, usted, por ejemplo, en el caso del que funcionaba en una emisora, tú te crees que tú nunca vas a salir de ahí. Él se creyó que nunca iba a salir de ahí. Y cuando Hipólito, con la información que tiene, con la categoría que tiene y con la fortaleza que tiene en el poder ahora mismo, o sea, en el Estado, en el gobierno, dice eso. Dime tú, ¿quién le puede contradecir a Hipólito sobre lo que él está diciendo de un miembro o no miembro de esa emisora? Nadie. Lo mejor era no abundar. Lo mejor era no abundar sobre el tema. Dejar pasar eso y meterle otro tema a Hipólito para que Hipólito... Le metieron, le metieron para le vayan. Es que el hombre estuvo cuatro años ahí y Hipólito habló de auditorías. Hipólito habló de auditorías, cuidadito. Si yo no le dejo que le metan los números y la vaina ahí, tuviera... Entonces, Hipólito no lanzó eso a lo loco. ¿Qué Víctor Gómez Casanova le ha hecho a Hipólito que Hipólito está molesto con él? Es la pregunta. ¿Por qué no se puede tener tanto altar? Usted debe tener un altar y sentarse en ese altar a rezar. Claro. Usted no puede tener uno aquí, uno allí, otro aquí, otro allí. Entonces, a Víctor le gusta jugar muchas cabezas para proteger. Porque Víctor es un político de la vieja guardia, del Partido Reformista. Entonces, Víctor está donde se protejan sus intereses. Yo quizá no piense igual que él. porque yo tengo otro... Yo tengo una formación perredeísta, en parte, me he dedicado al estudio, a la lectura, a la profundidad en el estudio y veo la política desde otro punto de vista. Quizá Víctor lo ve desde otro... Bueno, Víctor lo ve desde otro punto de vista. Obviamente lo ve desde otro punto de vista. Ahora, ese va y ven y ese juego político a mucha gente tú no se lo puedes hacer. No, no, no. Hay que tener lealtad. Lealtad política. Y cuando usted defina... ¿Por qué yo puse pausa en las actividades mías del PRD? No, no, mire, yo estoy en pausa. Ahora mismo yo estoy realizando una labor comunicacional. Yo voy a dedicarme a mi oficina de abogado y a mi trabajo que yo sé hacer aquí. Yo no puedo estar en eso por múltiples cosas. Pero usted tiene una posición política con un criterio. Ah, ¿usted no está de acuerdo? Bueno, pero ya Miguel no puede decir... Linar un traidor, Linarito un traidor. Esto que aquello. Porque tampoco me luce yo venir aquí a hablar mal de Miguel Vargas. Ni tampoco me luce estar en grupos hablando mal de Miguel. Usted no va a escuchar eso. Entonces, eso se llama lealtad política. Bueno, si usted y yo vamos a romper, rompemos, no hay problema. Ya yo inicio otra etapa de mi vida política y ya. Hasta ahora soy una figura prácticamente independiente o en stand-by en el PRD. Mira, vamos a hablar sobre el tema Linares de los arrendamientos. Y no es nada nuevo el tema de los arrendamientos, pero pareciera que es una modalidad que está gustando mucho a los funcionarios del Partido Revolucionario Moderno. Tú como conocedor en la materia y eres jurista y conoces estos temas de Estado, ¿qué nos puedes decir? Mira, yo hice, lo primero que no es nuevo, yo hice, yo me preparé en Derecho Inmobiliario, hice una maestría en Derecho Inmobiliario en la UAS. De hecho, nosotros hicimos un módulo, dos módulos, uno en la Universidad Interamericana de Puerto Rico y otro en la Universidad del País Vasco, que logramos una muy buena relación allí con un amigo de ustedes, Kelvin Ortiz Faña, que estaba también otro amigo del alma. Bueno, hablar de eso me trae tanta nostalgia porque fue algo muy bonito en una experiencia estudiantil donde fuimos reconocidos incluso allá. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en el Estado Dominicano? ¿O qué le ha pasado al gobierno, el PRM y a los funcionarios que han sido víctimas de su propia campaña mediática irresponsable? no son víctimas. Si el Estado Dominicano se faja a romper todos los arrendamientos que tiene, lo primero es que aquí no hay un inventario. Aquí hay periodistas hablando y comunicadores hablando de arrendamiento, pero no hay un inventario como tal. O sea, no tienen el inventario como tal de cuántos locales comerciales, perdón, de cuántos locales están arrendados al Estado Dominicano, desde, por ejemplo, locales para escuelas públicas. Vete a cualquier barrio para que tú veas. Yo te pongo el mío, barrio 27 de febrero. Allí funciona la escuela Unidas 27, bueno, funcionaba, la escuela Unidas 27 de febrero y la escuela Héctor J. Día. La escuela Héctor J. Día tiene uno, dos, tres, cuatro locales alquilados al día de hoy, desde los 80. La escuela Unidas 27 de febrero, lo mismo, desde los 80 y terminaron ahora porque esa escuela la mudaron a María Auxiliadora. Y tú dirías, es lo mismo que esa escuelita, ese localcito donde está la escuela Héctor J. Día, que paga a lo mejor 10 mil pesos mensual, a que tú vengas y hagas un edificio en la 17, en la Padre Castellano, y se lo arrende al Estado Dominicano al precio actual de hoy. Eso debería generar críticas. Existe la necesidad, sí o no, por parte del Estado Dominicano, del Ministerio de Educación, en arrendar ese inmueble, sí lo existe. Entonces, número uno, no tenemos inventario, ¿eh? De cuántos son los locales o los edificios o los lugares en plazas comerciales que están siendo arrendados. Ahora yo escucho que hay un arrendamiento en un supermercado X y una de las críticas que escucho es que se alquilaron porque se alquilaron antes de ser construidos, pero cuando tú alquilas un local para una discoteca, yo solamente te alquilo el cuadro y hago lo que me dé mi gana ahí adentro después que tú me entregas mi contrato y mis cosas. Ahora se establecen en el contrato las pautas establecidas, según lo que plantea el Código Civil Dominicano y se establece incluso la responsabilidad planteada en el 1382 y 83 de la responsabilidad civil pecuniaria, eso es una. ¿Por qué digo que han sido víctimas de su propio discurso irresponsable? Bueno, porque todo eso ellos solo criticaron al PLD. Exacto. Hoy no pueden justificar nada. Hay gente que dice es mejor construir mira, por ejemplo, ahora se ha alquilado, se ha arrendado un edificio en 600 millones, en 400, 500 millones de pesos, es mejor construir uno. Fájate a buscar ahora un terreno en el Distrito Nacional para comprarlo. Cualquier construcción debe tener mínimamente una autorización por parte del ayuntamiento de la jurisdicción correspondiente. ¿O tú crees que construir es fácil? Digo, vuelvo y repito, hay cosas que yo no la voy a defender bajo ninguna circunstancia. Arrendamiento carísimo, arrendamientos que tú no conoces los dueños, arrendamientos donde se ha habido una comisión por debajo, eso no, pero el concepto de arrendamiento es igual que en el tema controversial de Hochi, poniéndote un paréntesis para caer en el mismo lugar. Yo no puedo estar en desacuerdo con que el Estado dominicano y el Ministerio de Defensa parte con una empresa privada que sepa hacer una cosa tecnológica. Cuidado, porque si tú sabes de tecnología avanzada y el Ministerio de Defensa contrata a tu empresa para que tú le trabajes, hoy yo no puedo satanizar eso, igual con los arrendamientos. Hay unos casos, por ejemplo, Bartolomé, él ha explicado que un arrendamiento que hizo primariamente no fue él, que fue el otro compañero, que es un pleito del PRM. Ese es un pleito que lo filtre el PRM a nivel interno, porque el que quitan de ahí es compadre de deligne Ascensión, secretario de organización del partido, entonces Bartolomé ni es PRMísta, ni es peledeísta, ni es fupuista, ni es nada, es un tipo de la izquierda y tú sabes cómo está mirada la izquierda aquí, con pensamiento de izquierda, pero con un estómago capitalista. Él tiene un pensamiento izquierda, pero un estómago capitalista. Entonces Bartolomé explicó la gente natural que se lo encuentre raro porque dice que si yo cuántos miles de millones de pesos tú dices caramba. Ahora, el que quiera que el Estado construya edificaciones para dejar que es mejor construir simple, yo le voy a poner un ejercicio simple, cuántas escuelas el Estado dominicano, el gobierno tiene a medio talle, que no se han podido construir. Porque vámonos a la realidad, a la realidad económica, a la realidad económica. ¿Y cuántas obras ha inaugurado este gobierno que el 80% de las que dice que inaugura no están terminadas? Bueno, me voy a un elemento parecido, escuelas públicas, donde el terreno no se ha terminado de pagar, donde al contratista no le han pagado, o sea, el Estado dominicano va a comprar necesita poner la OCTIC en un local, en un edificio propio. Vamos a licitar, lo primero que hay que licitar es el terreno, o quién tenga un edificio que se adecue a lo que necesita la OCTIC. O vamos a poner Indotel, que escuché al incumbente decir que ese edificio paga 140 mil dólares, 100 mil dólares por el local y 40 mil dólares por el arrendamiento, el parqueo. Bueno, ahí él tiene dos cosas como director del Indotel, o rescindir el contrato unilateralmente, porque la otra parte no ha manifestado públicamente que quiere rescindir el contrato, entonces le tocaría a Indotel rescindir el contrato unilateralmente, salvo lo que expresa en algunas cláusulas del contrato. Penalidades. O sea, penalidades, es decir, tú me arrendaste el local por cuánto tiempo, anual, bueno, pero vamos a ver si dentro del contrato anualmente yo tengo alguna cláusula como propietario del inmueble que dice que antes de tú terminar tú me debes pagar una penalidad. O sea, todo eso no es tan fácil. Una cosa es que tú denuncies como director del Indotel esa cuestión. Mire, 100 mil dólares por el parqueo, 100 mil dólares por el local y 40 mil dólares por el arrendamiento. Bueno, usted cumple o rescinde el contrato. Tiene dos vías para hacer eso. Primero tiene que saber para dónde va. Ahora, exactamente, jurídicamente hablando. O sea, tú puedes denunciar como director, eso está bien, y crea en la población un sentido de alarma, pero la población que no conoce de derecho inmobiliario ni derecho contractual ni derecho civil, la población que no conoce eso. Ahora, ¿cuáles son los métodos para recibir? Yo te voy a poner otro ejemplo, ya estamos hablando jurídicamente. El contrato que existe con Aurix, la empresa de Jochi Gómez, si el Estado rescinde unilateralmente ese, ese cosa. Oye, tiene que pagarle. Igualito. Tiene que pagarle. Hay otro contrato, caramba, se me escapa ahora mismo. ¿Pero de quién? Bueno, por el lío que sale. Y Transcorlatan, por ejemplo. Exactamente, Transcorlatan. Todos pensábamos que Transcorlatan estaba mínimamente suspendida, pero también para la suspensión tú tienes un procedimiento. es que yo no te puedo a ti alquilar ese edificio en 10 pesos y tú mañana y venga otro funcionario y decir, mira, yo no estoy de acuerdo con eso. Sí, usted lo puede decir, pero usted lo tiene que rescindir de la forma como establece el contrato. ¿Qué es lo que ha pasado con esto? Que esta población ha sido manipulada permanentemente. El PRM capitalizó políticamente esa manipulación. Hoy es víctima hoy es víctima de su propio discurso porque nosotros quizás somos el 10% de la juventud que piensa, que analiza, pero a cualquiera que tú le dices mira eso, allí fulano de tal alquilón local en mil millones de pesos es mejor construir uno, pero estamos hablando de que mil millones de pesos son 200 millones, casi 200 millones de dólares. vamos a ver en qué tiempo, a cuánto tiempo, porque esa es otra que te calculan todo. 20 millones, 20 millones de dólares. O sea, te calculan, exacto, te calculan todo el tiempo, por ejemplo, mil y pico millones de pesos. Bueno, también se han cometido faltas importantísimas en este gobierno de funcionarios. Ahí tenemos el caso de Bartolomé. este hombre no ha entendido que la comunicación efectiva, que la comunicación narrativa es lo más importante que debe tener un funcionario público. Ya te lo estoy diciendo porque conozco la materia y trabajo la materia todos los días. Abro una oficina de abogados que por lo menos veo una hoja diaria de algo que se parezca a eso. Por ejemplo, el ayuntamiento de Santo Domingo Este necesita otra sede. Te voy a poner otro ejemplo. Tiene dos formas. O construir un edificio o construir el área de los frailes. Necesitamos ahí un local para hacer vistas públicas o poner las oficinas administrativas de una empresa que lleva la recogida de basura. ¿Cómo tú logras eso? Entonces, lo primero que aquí hay que montar es, queridos hermanos, es la responsabilidad de esta clase política, que esta clase política ha sido demasiado irresponsable, bandida, rastrera, que con mentira y con falacia terminan perjudicando al pueblo dominicano. Yo te pongo el ejemplo de las escuelas públicas. las escuelas públicas están paralizadas aquí por problemas legales, por conflictos legales, terrenos que han sido declarados de utilidad pública y que por un conflicto de tierra ya la obra está paralizada. Y entonces, tú me dices a mí, ven acá y cuando el Estado me licite a mí, yo te voy a poner otro ejemplo, en el Palacio de la Policía, ahí se necesita, mira, el mejor ejemplo de la ravalización de un servicio público es el Palacio de la Policía y el Ministerio y el Huacalito o el Huacal Grande me parece, donde está el Ministerio Interior y Policía. Sí, 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 Huacal. ve y busca un parqueo ahí, ve y busca, entonces ahí te dice la necesidad, ahora, ¿qué tiene que hacer el Estado dominicano? Nos vamos a desbaratar donde esté el Palacio de la Policía y dónde tú vas a mudar el jefe y dónde tú vas a mudar la Policía. Ah, la vamos a mudar para la circunvalación. Muy bien, ¿y cómo tú vas a construir eso? ¿En qué tiempo tú lo vas a construir? ¿Y qué tú vas a hacer con los elementos tecnológicos que tiene esa Policía ahí, donde ya resulta poco espacio? Son de las cosas que hay que analizar, pero qué bueno que le esté pasando esto al PRM y al gobierno de Luis Sabinader porque ellos fueron los principales promotores de todo eso para llegar al gobierno. Hoy no encuentran forma de salirse de este tema. Es de escándalo en escándalo. Ahora, hay un tema con la comida. Que si salmón, que qué si yo qué, que si yo cuánto, que aquello, pero estamos evaluando la de Bartolomé. Coge para el Ministerio de Industria y Comercio. Ay, sí, que esto es un aristócrata. Coge para otras instituciones. Sí, tú eres un aristócrata, sí. Entonces, pero vamos a ver, vamos a analizar otra. ¿Cuáles son los ministerios que te pueden montar una cocina industrial para cocinar ahí? Porque cualquier ministerio, cualquier dirección, tiene tres, cuatrocientos empleados, ¿o me equivoco? Claro, en este cancillería. O sea, un ejemplo, cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Dónde está la instalación de una cocina industrial? Es mejor, son compras menores, compras menores, es mejor usted, ahora, ¿cuál es el criterio también? Volvemos al raciocinio, volvemos al razonamiento. Aquí hay gente que mínimamente comía un plato del día, arroz, habichuelas, y échame un chín de pollo, un chín de grasa, tírame el concón, y ahora tú lo ves comiendo pulpo, pulpo, que es el salmón. Pero todos los días, y hasta tres veces. Porque esa es otra. Y hasta dos, y hasta dos veces. Hay gente que desayunaban con una empanadilla de huevo del tigrelequina. No, ahora, tenían 40 años en eso. Yo comía la del mayor, la tiradente. Tú me entiendes, entonces, mañana te nombran a ti, y resulta que el desayuno tuyo es jamón, importado de... Jamón de bellota. Señores, o sea, vamos, vamos, o sea, y lo que se tenga que hacer, que se haga con criterio. Sí, aquí, por ejemplo, nosotros tenemos un bufé para los empleados, pero un bufé bueno. Compramos cosas de calidad. Dominicano, y el producto dominicano de calidad. Producto dominicano, mire, nosotros compramos aquí carne de cerdo. ¿A quién se la compramos? Bueno, a los empresarios dominicanos, mire aquí. Sí, aquí se come buen lomo de cerdo, buenas cosas, pero eso sale de aquí, mire la factura. Ah, que se gastó medio millón de pesos, que se gastó un millón, bueno, pero imagínese usted, yo gasto hasta tres millones y tengo que gastarlo. Ahora, cuando tú, cuando tú le sales con una factura, vinos. Sí, 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 Vinos caros, ya no comen huevos de esos blancos, de lo que venden en el colmado, los 15 pesos. Ahora es huevos criollos, huevos criollos, porque había gente que se comían los huevos criollos, pero era huevo pasado por borre café. ¿Tú te recuerdas que hacían un café y te lo tiraban ahí? Ya tú creías que era huevo criollo. Entonces, son de las cosas que le chocan a la población, porque eso es lo que tiene que tener un funcionario en la cabeza, la realidad política, la realidad socioeconómica de su país, y por eso están siendo víctimas. No es que llamemos ni que la pobreza y la miseria. No, 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 Eso no tiene que ver nada con eso. Ahora, un técnico. No, no, yo tengo que provocar que esos técnicos que estén aquí tengan una buena calidad de vida. Un funcionario que se preocupe, porque tenemos que humanizar más. Tenemos que humanizar más al funcionario, no que se crea. Señores, yo siempre escucho a mi amigo y hermano Manuel Cruz, decir también el tema del vestuario, que había gente que compraba empaca. Yo le digo a Manuel que yo vi abogado comprando ahí detrás del Palacio de Justicia, de la Suprema Corte de Justicia vieja, con los vidrios abajo, y dice, mira, el negro, pero bájese doctor, no, no me puedo bajar, el negro. Y tú lo ves ahora, tú lo ves ahora. Compran en Miami. Entonces, entonces, señores, uno lo coge a Chercha, pero eso a la población de a pie, cuando tú se lo dices, tú dices, no, espérate, es que óyeme. Y aquí oye una cosa, que siempre comento con mi papá. Mi papá tiene muchos años diciéndome eso. El doctor Asmar también. Y mi amigo Felito. Aquí cualquier muchacho te deletrea lo que tú tienes puesto. Así mismo. En cualquier barrio. Pero mira este, este tiene unos ferragamos, este tiene una correja. Eso es réplica. No, identifiquen la réplica original de una vez. Tú me entiendes. ¿Por qué? Por esto. Y porque ya se conoce al dedillo las cosas, porque ya la juventud despertó. Ya la juventud despertó. O por ejemplo, aquí, ¿qué ha pasado con la pesca dominicana? Para tú decime a mí, que tú dices que va a un sitio a comer salmón importado. Pero ven acá. ¿Y qué pasa con esta vaina? O sea, te van a criticar. Han sido víctimas. Yo me alegro. Yo me alegro de eso. Tú me entiendes. Porque no actuaron con el corazón. Actuaron con la manipulación, con la perversidad. Llegaron al gobierno. Y mira ahora, derrumbándose el gobierno por todas estas cosas. Óyeme, vamos a ver a Trump. No, no, antes de, antes de, vamos a terminar con el tema haitiano. Ah, ok. Porque Linares dio un punto muy importante de cómo se está tratando el tema haitiano, si se está tratando de una visión patriótica o una visión económica. Y yo decía y comentaba en Foco Público que el partido de gobierno tiene la solución haitiana. ¿Cuál? La solución haitiana. Siendo referencia a aquella solución judía. ¿Recuerdas? Sí. Tiene la solución haitiana. Es la solución haitiana. Y ahora que tú, para que abundes en eso, das con, de qué sentido se está tratando la solución haitiana, si patriótica o económica. Y yo decía que económica. Y que la gente que no se confundiera con esta declaración de Hipólito Mejía, que están tildando que, ah, bueno, mira ahí, eso pertenece a la división que hay entre Abinader e Hipólito Mejía. Abinader, que tiene el discurso soberanista, el discurso de estoy repartiendo, repartiendo, deportando 10 mil haitianos por semanas, que voy a hacer cumplir la ley 80-20, todo eso. Y entonces que Hipólito Mejía viene y dice, no, yo no estoy de acuerdo con la deportación, hay que hacer lo mismo que hizo Balaguer. Ahí viene la confusión de la gente. Y es una confusión creada por el mismo partido de gobierno. Pero que si lo ves, lo que acaba de decir Hipólito, va en línea con lo que dijo Raquel Peña, que es una mujer del presidente, cuando dijo, la solución haitiana es darle un papel. Pero que ella lo tiene que aplicar así. Pero mira lo que dijo Dio Astacio, yo no sé si tú lo leíste. Hombre del presidente, y que va en consonancia con las declaraciones de Hipólito Mejía. Dio Astacio dice, todo el que quiera un haitiano de verdad, tiene que ayudarlo a legalizar. Me están llamando gente, para que le haga la diligencia de sacarle un haitiano, que ha sido un haitiano ilegal, que ha sido preso en las redadas, que está haciendo migración. Y cuando yo le pregunto a las personas, ¿pero está legal? Me dicen que no. Entonces yo le digo, señores, que si usted realmente quiere al haitiano, tiene que ayudarlo a legalizar. A legalizar. Se está hablando que aquí hay dos o tres millones de haitianos, y que la solución que está proponiendo ese partido sutilmente, es darle un papel a todos. Mira, yo tengo tres puntos de vista. ¿Pero que a quién beneficia eso? Lo que pasa es, déjame explicarte, mira, yo siempre pongo como referencia una obra que escribió James L. Burns, que la titula El Pueblo Haitiano. Ahí él define la organización económica, social, política, racial del pueblo haitiano. Innumerables historiadores dominicanos, pongo el ejemplo de Frank Moyapong, han definido lo que son las relaciones bilaterales, en este caso de la frontera dominico-haitiana. En la creación, por ejemplo, de los dos estados. Recuérdate que Haití surge en el año 1804, como primer país de América en independizarse. La primera rebelión de los esclavos. Pero su metodología, su fisionomía, la basó en la eliminación de los cuerpos de producción, de la base productiva, bajo la sangre, matando todo el que tenía test blanca. No importa cómo. Y los negros incluso, que coincidían, que ellos entendían que coincidían, con ese proceso de favoritismo a los blancos, también fueron eliminados. O sea, y entonces, para no poner, o sea, no cargar mucho, ni hablar de la división entre Christopher y Petión. Y lógicamente, el descuartizamiento de Jan Jack de Salín, el padre de la patria haitiana. Entonces, eso es a nivel histórico. A nivel histórico patriótico, nosotros tenemos un recuento, un encuentro y un recuento, que ya se está perdiendo en las escuelas públicas. Porque la hazaña histórica patriótica que hicieron nuestros padres de la patria, es una cosa tan hermosa, que nos permitió tener identidad al día de hoy, que casi la estamos perdiendo. O sea, la lucha independentista, no solo fue para separarnos de Haití, sino para tener identidad propia. Ya te hablo del primer tema, que es el patriótico. de hecho, tú puedes buscar todos los gobernantes, y todos los gobernantes, por más sanguinarios que han sido, han tenido que identificarse con la identidad del pueblo dominicano. Lilis, aún viniendo de padres extranjeros de las islas, Trujillo, aún teniendo ancestros haitianos, Balaguer, aún viniendo de una descendencia haitiana, y todos los presidentes de la República Dominicana. Eso en el ámbito patriótico. Vámonos al económico. Desde la fundación de la República, o antes de la fundación de la República, cada prohibición que lanzaba un gobernador español, o un gobernador francés, traía como resultado el contrabando, contrabando de reces, el robo de reces, lo que existe hoy en día. Nosotros tenemos una realidad, que tenemos que convivir con Haití, obligatoriamente. Ahora, punto patriótico, ahora vámonos al punto económico. Históricamente, los dos pueblos se han necesitado, el uno más que otro. La mano de obra haitiana. La gente pasa por alto. Entonces, antes de esto, tú tienes una balanza, el nivel patriótico, y el nivel económico. Y el tercero, el nivel de rédito electoral. Que a eso fue lo que jugó este gobierno, el presidente de la República. De manera irresponsable, el gobierno, que comenzó a buscar rédito electoral. Estos haitianos, hay que sacar, bueno, o sea, la población, o parte de la población, estos haitianos, tienen unos hartos, estos que aquellos que el otro. Sin verificar el balance. Que hoy, te estalla, te explota, en una vicepresidenta de la República, y en un presidente, en un expresidente de la República, y por demás, un hombre clave para el gobierno. ¿Qué es lo que ha pasado con el pueblo dominicano, frente a las necesidades? ¿Cuáles son los puntos de la economía, los rulos de la economía, que te están mostrando crecimiento? ¿En qué crece la economía? En construcción, tecnología, turismo, 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 pero tú para establecer un buen crecimiento en el turismo, tú tienes, obligatoriamente, que construir las habitaciones hoteleras. Claro. ¿Y quién te construye las habitaciones hoteleras? Claro. Ojo. ¿Pero qué pasa con el dominicano? Que el dominicano se tecnificó. Yo no estoy de acuerdo con mucha gente, y si el dominicano no quiere trabajar. Sí quiere trabajar, pero se tecnificó. Vámonos a la agricultura. ¿Quién rompe la tierra? ¿Quién se monta en el tractor a romper la tierra? ¿Tú has visto un haitiano rompiendo tierra? No. ¿Tú has visto un haitiano fumigando grandes plantaciones de cualquier, de maíz, de soya, de... Y menos montado en un avión. Montado en un avión. ¿Tú lo has visto piloteando un avión? ¿Eso lo hace quién? Un dominicano. Dominicano. Pero la agroveterinaria, la identificación de los procesos, de cada proceso de crecimiento del producto agropecuario, de la ganadería, la veterinaria como tal, ¿quién la tiene en las manos? ¿La tiene el haitiano común en corriente o la tiene el dominicano? La tiene el dominicano. Ahora, el trabajo de masa, el trabajo del día a día, el trabajo... Por ejemplo, la lectura de los planos de construcción, la puesta en marcha del plano de construcción, la puesta en marcha del plano de plomería, de todo esto en la construcción, el embarillado, la interpretación... De la carpintero. De la carpintería. ¿Quién la tiene? ¿El haitiano o el dominicano hoy en día? La tecnificación la tiene el dominicano. El trabajo fuerte y el trabajo de a pie la tiene el haitiano. ¿Por qué? Porque es una mano de obra que sale más barata. Pero eso pasa en España con los marroquíes, o se nos olvida. Eso pasa en Francia. Y en Catar también. Y en Estados Unidos con México. O sea, las fincas en Miami, las fincas en Texas, las fincas en esas localidades donde se trabaja de 5 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Quiénes son que la atienden? O los centroamericanos. Es que se nos está olvidando esa parte. Entonces, producto de ese relajo de estar montando a todo el mundo en una camiona, ¿qué te está provocando eso al final del día? Que el empresario o constructor se te queje porque no tiene personal. Que él no te cumpla. Él te dice que una torre, ahora mismo no hay una torre que te diga a ti, hoy, un empresario de una torre que te diga a ti, yo te entrego en 3 años. Con seguridad. Porque él no sabe cuándo migración se va a parar en el frente y le va a recoger a todos los haitianos y lo va a mandar para Haití. Porque no hay un criterio de organizar. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Mira, entender otra realidad. Cuando tú le pagas a un haitiano en una construcción, que tú le pagas el 30%, tú le pagas, tú repartes un millón de pesos entre todos esos haitianos. ¿Tú sabes por dónde se manda? para una agencia de envío a enviarlo a Haití. Sí. Para una agencia de envío, porque esa es otra que no se ve. Aquí no se ha mencionado una de las grandes beneficiarias de esa operación financiera. Vimenca. Vimenca. No, y muchísimas más. Sí, pero lo de Vimenca. Y casualmente, él lo dice Vimenca porque acuérdate quién es. Bueno, pero también Caribe Tour, también las empresas de transporte público. O sea, aquí se mueve toda una estructura económica alrededor de los haitianos. Disculpa, los de Caribe Tour tenían un combo bien porque recuerda el autobús de Caribe Tour que atraparon repleto de haitianos ilegales. Lo que pasa es que esa noticia al otro día vino la muerte de Jorge Mera y eso como que Pero esos son hechos aislados porque eso se da todos los días. No estoy diciendo que Caribe Tour lo haga todos los días. No, pero... Es que tú no tienes forma. Un haitiano que se te monta ahí y te dice yo quiero irme para mi país. No se vaya en un motor va a coger una guagua o no, yo voy para mi país. Un ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Fortalecer nuestros mecanismos de seguridad. Claro. Porque allí hay unas bandas que lo mínimo que te han provocado es que Estados Unidos cancele los vuelos porque han sido tiroteadas de esas lomas haitianas. Entonces, lo mínimo, lo mínimo, mínimo que tenemos nosotros que hacer es fortalecer nuestra estructura de seguridad en el Estado pero no seguir jugando al rédito electoral con eso. ¿Por qué? y en el tema alimenticio. Tú sabes que aquí hay un tipo de salami que no consume el pueblo dominicano. Ni que sabe ni que se hace ni que que es un salami picante que lo consume Haití. Ve a ver cuántas toneladas mensuales consume ese pueblo haitiano pero así mismo vete a los pollos. o sea al plástico al plástico Sí, sí, sí. Es nuestro principal cliente a nivel de proporción es Haití. Mientras no se entienda eso ojo, yo tengo muy claro yo tengo muy claro lo que es nuestro proceso independentista lo que son nuestros padres de la patria porque aquí el Instituto Duartiano y todos esos esos defensores patrióticas patriotas deberían de promover que a los niños en las escuelas se les reeduque sobre el tema de la independencia que es lo que menos se está haciendo. Hoy tú coges cualquier muchacho y le preguntas cuáles fueron los padres de la patria y ahí es que nosotros tenemos que luchar ahí es que nosotros tenemos que propiciar ¿por qué? Porque la mayoría que se fue por la vuelta de México no le importa la patria le importa la sobrevivencia económica y a la mayoría de esta juventud hoy lo que menos le importa es eso porque lo que le importa es su sobrevivencia entonces nosotros tenemos que provocar como políticos al fin que cada uno de estos procesos sean beneficiosos para nosotros que nos beneficien cada día y controlados por nosotros eso que está diciendo planteando Hipólito no es a lo loco ni que está planteando la vicepresidencia ay yo no tiene número allí vamos a darle un número pero y yo te voy a hacer una pregunta y esos millones de dólares que se han gastado para provocar los procesos de regularización y los haitianos que fueron a su proceso de regularización y que tienen un carnet y que tienen una hoja ¿qué hacemos con ello? ante este cambio de política migratoria de este gobierno ¿qué hacemos con ello? es una lucha constante que tendremos permanentemente en Haití Rafael Linares con nosotros aquí en La Quinta Pata José Maracayo Edwin Cruz recuerda suscribirte activar campanita darle me gusta para seguir creciendo compartir canal 503 para el Gran Santo Domingo de WING TVO eso es Siembra TV de 1 a 2 de la tarde de 8 o 9 de la noche la retransmisión y también nos ven en una amplia red de canales de cable del Cibao Central ¡Gracias!